Paso volando y no ha canto, me lleva el pico apretado, pajarito resabiao, suelta ese beso rojo. Hola que tal amigos, nosotros somos Los 50 de Joselito. Queremos enviar un abrazo muy especial en esos 16 años de vida artística de Radio Scom Online. Un abrazo. Paso volando y no ha canto, me lleva el pico apretado, pajarito resabiao, suelta ese beso rojo. Gracias.